desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a comenzar una serie de vídeos donde vamos a hacer un seguimiento de incubación a unos huevos de gallina en esta incubadora casera de las que hicimos aquí en nuestro canal paso a paso de lo más económica posible donde aquí arriba aparece un enlace donde tienen la lista de reproducción de todos los vídeos que dedicamos a esta incubadora explicando todo el paso a paso y creo que incluso tuvimos alguna incubación para comprobar cómo funcionaba y hoy vamos a ver cómo se encuentra vamos a ver cómo está la vamos a limpiar un poco le vamos a quitar el polvo por lo menos lo más gordo que podamos ver vamos a echarle agua y nos vamos a dedicar antes de ponerla a funcionar a ver qué parámetros de incubación tiene en el interior tal cual está tal cual la guardamos después de su uso hace ya un montón de tiempo bien aquí tenemos un plano más cercano no hacer caso de la mesa porque la mesa está hecha un asco todavía me quedan cositas por hacer y por supuesto a medida que ya vaya avanzando en los trabajos que tengo pendientes pues iré escombrado todo esto y ya irá teniendo todo otra pinta ahora mismo lo que nos interesa pues es esta incubadora que es la que nos trae entre mano todo ya digo le vamos a dar este limpiado así por encima y ahora vamos a recordar algunas cositas que siempre viene bien a la hora de empezar a incubar con ella y la primera cosa que cabe recordar fijaros le puse una malla de un uno por uno creo que era de un centímetro por un centímetro vamos a meter todos los huevos que quepan vale toda esta parte la base era para para el agua tenemos que ver con esto más o menos lleno pues qué capacidad de agua qué porcentaje nos da de humedad relativa si os fijáis tiene ahí como una pequeña islita veis donde si necesitamos poca humedad pues llenamos sólo el aro de alrededor y si necesitamos mucha humedad pues llenaríamos toda la base para que la superficie de evaporación sea mayor pero eso ya lo veremos lo importante está que al ver esta tela metálica esta malla no nos podemos descuidar el día de los nacimientos y tenemos que estar muy pendientes para que los pollitos cuando nazcan no se hagan daño nosotros hicimos la incubación creo que fue una no estoy muy seguro si miráis en la lista de reproducción que os he puesto aquí arriba del vídeo al principio pues lo podéis ver vosotros toda la información de esta incubadora incubamos bastante bien pero estuvimos muy muy atentos veis le quito la tapa que por aquí era por donde accedíamos y para maniobrar para girar los huevos para además para llenarla de agua no teníamos prácticamente ningún problema vale así que dicho todo esto tengo por aquí un vaso vamos a echarle agua no le voy a echar más de la que tiene el vaso ahora comprobaréis que queda libre la islita de dentro veis le metemos un poquito de zoom y esa islita veis no está totalmente cubierta se podría poner todavía un poquito menos cantidad de agua pero voy a probar con eso voy a tapar la bueno antes voy a meter el medidor de temperatura y humedad que lo voy a buscar en un momento la cerramos la conectamos y veremos primero si funciona pues ya he encontrado el medidor de temperatura y humedad lo vamos a meter ahí recostado porque al ser redondo y todo transparente pues no tendremos ningún problema a la hora de verlo de dentro fijaros ahí está veis como se puede apreciar perfectamente lo que marca ahora mismo lo acabo de sacar de una incubadora no ha terminado de bajar la humedad y por supuesto la temperatura todavía está en 26 para que os hagáis una idea ahora mismo en este cuarto en esta habitación estamos con 16 grados y un 70 por ciento de humedad relativa de todas maneras ahora la voy a conectar voy a esperar un poquito que yo vea que va subiendo que funciona y vemos en cuánto se estabiliza ya está ahí puesto el termostato un poquito de frente para que se vea voy a conectarla ahí está y bueno vamos a dejarla un poquitín enfocando el termostato para ver si va subiendo está en 18 con 2 y vamos a ver ella está subiendo la temperatura va a subir bastante porque tiene una bombilla no sé si es de 25 vatios no estoy seguro y al ser el habitáculo bastante pequeño pues yo creo que va a subir la temperatura rápidamente veis 18 con 7 18 con 8 y así va a subir muy rápidamente dejaremos que haga un par de transiciones me refiero que cuando llegue a la máxima programada apague vuelva a conectar apague vuelva a conectar dejaremos unas pocas transiciones para que el termostato coja temperatura de funcionamiento e igualmente el medidor de temperatura y humedad relativa pues también se vaya estabilizando dentro y nos vaya dando es una imagen clara de cómo está la cosa dentro que es lo que nos interesa de cuánto está la humedad relativa con el agua que le hemos metido y en cuanto se queda estable la temperatura en cuanto demos el visto bueno y veamos que está todo bien pues rápidamente veremos cuántos huevos de gallina le caben y la pondremos a funcionar cada vez que vayamos a conectar la ponemos aquí arriba para grabar el vídeo y mientras que esté incubando y no estemos grabando pues la pondré en esta misma mesa pero en una estantería que tiene en la parte de abajo que no tenemos ni que desconectar la simplemente pasarla de abajo arriba porque para nosotros como estáis viendo aquí es mucho más fácil grabar no lo pillamos todo a mano estoy aquí sentado en un taburete en fin todo mejor no si os fijáis voy a girarla un poquito ahí tenéis vamos a meterle zoom la temperatura y la humedad en el interior la temperatura pues ya va por 26 y medio y la humedad relativa a ver que pillemos un reflejo de diferente pues está en el 50 por ciento también tenéis que tener en cuenta de que el agua se la hemos metido ahí se ve mejor no el agua se la hemos echado hace poco fresquita tendrá que ir cogiendo temperaturas y la evaporación pues se hará mayor ojalá con el agua que tiene pues estemos en el 60 por ciento porque si no nos tendríamos que comer la cabeza para la cantidad exacta para tener una buena proporción pero en fin la vamos a dejar unos minutos tal cual en el vídeo va a ser nada segundo y vemos en cuánto se estabiliza y si nos vale para lo que pretendemos fijaros en este primer plano he estado por ahí haciendo algunas cositas dándole tiempo a la incubadora que recupere y que como os dije el termostato hiciera algunas transiciones pero que ya estáis viendo lo que está marcando 42 grados y la humedad relativa ha caído al 35 por ciento normal si la temperatura está disparada pues va a bajar la humedad relativa no voy a tener que retocar el termostato para hacer una nueva calibración y así calibrando y retocando pues una vez que estabilice la temperatura entre 37 y 38 pues ya veremos en cuánto se queda la humedad relativa pero a eso ya le dedicaremos tiempo más adelante ahora lo que interesa es que lo mismo que está estable más o menos en esos 42 grados alguna décima más 42 con 2 parece que tiene pues una vez que consigamos que se quede estable entre 37 y 38 y haga algunas transiciones pues ya vemos si se queda ahí ya también de paso vemos cómo está la humedad relativa y ya le dedicaremos su tiempo tiempo veis si no hubiéramos dedicado este tiempo a ver cómo estaba podríamos haber dicho la quitamos funcionando pues tiene que seguir funcionando igual y si hubiésemos metido los huevos tal cual pues ya podéis prever cuál hubiese sido el resultado mirad ahí como ya va teniendo otra pinta he tenido que calibrar de nuevo la incubadora y le he hecho una pequeña modificación la sonda la he metido un poquito más adentro y la he bajado para que no coja tan rápidamente la temperatura al estar más cerca de la bombilla porque la bombilla se pone la bombilla se pone que no vea pero así y todo para que os deis cuenta de lo importante que es probar la incubadora la noche antes por ejemplo de meter los huevos hasta que tengamos bien controlado el interior siempre es mejor no adelantarnos ahí se ha apagado ahora mismo todavía tiene que subir poquito a poco porque recuerdo que esta incubadora tenía bastante residuos de calor porque al ser tan pequeña y la bombilla aunque era tan solo de 25 vatios estar en un habitáculo tan pequeño pues se dejaba mucho influenciar por eso por el residuo de calor pero de momento yo creo que hemos dado un paso muy importante porque la temperatura ahí la tenéis la estáis viendo está en 37 con 2 y la humedad relativa está en torno al 40% la humedad relativa yo pienso que tiene que seguir subiendo todavía aún más fijaros antes lo digo y sube a 41 pero en fin bromas aparte la humedad tiene que subir un pelín pero lo que interesa ahora es saber en cuánto se va a quedar establecida y la temperatura que todavía no la tenemos con nosotros bien asegurada por lo pronto fijaros está bajando por debajo de 36 ya sabéis que a mí no me gusta incubar con la mínima por debajo de 37 y ya está a una décima tiene que seguir bajando poquito ahora mismo tal como está podría valer porque la temperatura media estaría mucho más alta estaría ahora mismo en 37 y medio 37 con 6 por ahí y también me conformaría con eso pero en fin no adelantemos y vamos a ver si en la próxima grabación que hagamos aquí van a ser segundos lo tenemos ya más controlado y podamos dar por bueno este ajuste para someter a una nueva prueba de incubación a esta pequeña incubadora en un bote de plástico y después de un buen rato funcionando yo creo que ya le hemos cogido el rollo a temperatura y humedad en el interior de esta incubadora casera no acaba de apagarse a 38 y una décima recogeremos un poquito más la sonda y así amortiguaremos un poquito el residuo de calor y la humedad relativa pues le echaremos más agua para que tape la isleta y sea ya toda la base de la bandeja de huevos y ahí estoy completamente seguro de que rondaremos aproximadamente el 60 por ciento pero como conclusión del vídeo de hoy aparte de que hayamos quitado el polvo a la incubadora le hayamos puesto en condiciones para su funcionamiento y demás quiero que os deis cuenta de que una incubadora que se retiró sacando pollitos pues la hemos rescatado del cuarto de los tractos después de bastante tiempo no sabría decir cuánto tiempo hace que hicimos esta incubadora y si la hubiéramos probado tal cual pues nos hubiéramos esperado 21 días perdidos de incubación con consumo eléctrico con una ilusión puesta ahí no y al final no hubiéramos sacado absolutamente nada no pues yo creo que está bien ya aquí el vídeo de hoy yo seguiré dejándolo aquí para probar lo que os estoy comentando y ya el próximo vídeo que dediquemos a esta incubadora casera será el buscar una serie de huevos de gallina para hacer una incubación y compartirla con todos vosotros aquí en nuestro canal en nuestro canal